Después de darles a conocer el diagnóstico de la enfermedad de Rebecca Jones, que fue una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección que la llevaron a estar en un estado grave de salud y ser trasladada a terapia intensiva, por fin y gracias a la buena evolución que ha tenido ya salió de terapia intensiva, ahora su public relacionista sacó un comunicado en el cual nos dice que por la mejoría que ha presentado salió de terapia intensiva y de seguir así la próxima semana ya será dada de alta para regresar a su hogar, recalcando que tendrá cuidados extremos para no volver a recaer, con estas medidas tal vez no regrese a las grabaciones de cabo, ya que estar al sol extremo y con unas jornadas extenuantes de trabajo no le vendría nada bien y primero está la salud de la actriz, es por dicha causa que ya en algunos portales de espectáculos han dicho que si será reemplazada, ya que están a un mes de terminar las grabaciones porque ahora llevan tres meses en duras jornadas de trabajo y aquí es cuando el productor José Alberto Castro tendrá que tomar la decisión de quien sustituirá a Rebecca Jones o si es que su personaje se quedará así, por ahora una candidata que los mismos seguidores de la telenovela han propuesto en las cuentas oficiales de cabo es a la reina de las telenovelas Gabriel Spanik quien hace unos días acaba de terminar el rodaje de su nueva película navideña al lado de Juan Soler, por ahora no se sabe bien que sucederá pero le seguiré informando que otra actualización va surgiendo, dime que te parece lo que le está pasando a Rebecca Jones y si es reemplazada, quien te gustaría que tome su lugar, cuéntame tu opinión en los comentarios